Hola, hola, estamos de vuelta y quiero aprovechar para enseñarles mi blusita de hoy, como siempre, gracias a Ana Teliguera haciendo cosillas preciosas, esas que son bien diferentes porque te aseguro que nadie va a tener algo como esto. Para contrataciones pueden llamar ahí al número que aparece en pantalla al 829-281-9593 o al 809-616-8386. También denle la opción ahí de escribir al correo a natelierrede arroba gmail.com. Así que ya saben, si tienen un eventico o alguna cosita, llaman a Ana Teliguera. Bueno, señores, quiero mandar un saludito especial siempre a toda esa gente preciosa que digo que les voy a mandar un saludo y se me olvidan los nombres, voy a tener que hacer una listica para recordarme, pero de verdad muchísimas gracias por la sintonía y por el apoyo. Y nada, un beso grandote a mi abuela que me ve desde la vega y a toda mi familia. Los adoro. Y nada, nos despedimos. Sí, llegamos a la parte final, pero nos vemos en una próxima entrega. Aquí su servidora Clara González y nos despedimos con esta canción de Rosalí que se llama Gracias. ¿Por qué agradeces? Yo agradezco por la vida, que es gracias a nuestro Dios. Así que feliz día, hasta la próxima y muchas bendiciones para ti. Lo que hiciste así. Y entre tanto, no te olvidas de mí. Y cuando llega la noche, en todas partes, tu luz brilla. Cuando muy triste estoy, me demuestras que estás aquí. Si es difícil andar, me tomas, me leves, me llenas de ti. ¡Gracias! Gracias. Gracias, 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 gracias. Y cuando llega la noche en todas partes su luz brilla. Cuando muy triste estoy me demuestras que estás aquí. Si es difícil en ti, me tomas, me leves, me dynas a ti. En cuanto muy triste estoy, me demuestras que estás aquí. Si es difícil andar, me tomas, me leves, me llenas a ti. Gracias. 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 Gracias.